El viento será durante hoy viernes el protagonista de la jornada. Euskalmet prevé rachas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora. Por eso se recomienda tomar medidas que eviten accidentes, por ejemplo, intentar no hacer desplazamientos en coche o no exponerse cerca de andamios o muros. Con el viento lo que hay que tener cuidado es, primero, si vives en una ciudad, no dejar las ventanas abiertas, no dejar persianas abiertas, intentar cerrar persianas, no dejar cosas que el viento pueda arrastrar, plantas, tiestos, ese tipo de cosas, son al final, dices, no, no, no se me cae, pero al final muchas veces termina cayéndose y pegándole a una persona y provocando un accidente. Ese tipo de cosas intentar ser, no sé, no es la palabra honesto, pero es intentar ser muy responsable con ese tipo de cosas, con lo que puedes provocar en otras personas. Luego, las recomendaciones para la gente que se dedica a la construcción es que todo tipo de andiamaje, todo tipo de grúas, etcétera, que se tenga mucho cuidado con ese tema, que se dejen como bien atadas, las grúas bien sueltas para que no hagan efecto muro y se caigan. Luego, si estamos en un momento de máximo viento y vemos, pues no estar debajo de árboles, porque al final las ramas o los árboles terminan cayéndose, no exponernos de una forma, no apoyarse muchas veces, aquí estamos detrás de un muro y detrás de un muro estamos a gusto, no, algunas veces el viento tira muros y en cuanto se cae un muro encima de una persona, sabemos que la mata sí o sí. Durante el fin de semana el viento dará paso a la lluvia, el frío e incluso la nieve a 700 o 800 metros de altura. Gracias.